¿Qué te gustó más de lo que vimos en el zoológico? Ah, ¿en serio? Wow, ¿qué más te gustó? Ah, qué bueno ¿Y qué te parecieron los peces? Qué bueno Qué bueno que te haya gustado ¿Te gustaron verles a los pájaros? Sí, ¿están grandes o no? Sí, qué bueno que te hayan gustado Chao, chao, eso, chao, chao, eso Chao, 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 chao